El colectivo de tan solo 36 obreros no solo garantiza la fabricación de elementos vitales al ferrocarril, como lo son las zapatas de freno de todas las locomotoras que ruedan. De sus hornos también salen capiteles, lámparas y módulos de cocción. Le producimos zapatas de freno, chumaceras de bronce para los carros de caña. Hoy por hoy todo el ferrocarril nacional está corriendo con zapatas de freno a nosotros. Y en un apoyo a lo que es el aseguramiento del curso escolar con la fabricación de 60 escalderos para lo que es los comedores escolares y 60 módulos de cocina eficiente de educación para así garantizar el curso escolar, lo que es los comedores de las escuelas. El aprovechamiento de las capacidades de este y otras muchas entidades del territorio en apoyo a programas o necesidades sociales constituye ejemplo de integración. En estos momentos la ciudad de La Habana tiene a raíz de la UNESCO una línea que entró en inversión. Entró en inversión lo que es Capitolio, entró en inversión lo que es Estación Central de los Ferrocarriles y entró en inversión lo que es Teatro Nacional. Nosotros estamos enfrascados en la Estación Central de los Ferrocarriles fabricando unos capisteles que son los que cubren la parte superior de las columnas, son 75 columnas. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.